listo entonces ahí en esta zona vacía hago clic con el botón derecho del mouse le digo formato de fondo listo vamos a ver entonces que podemos tener varios tipos de formatos por ejemplo uno de los tipos de formato que podemos traer es el sólido no justamente el que está seleccionado en este momento sólido y el sólido mire en la parte de abajo en la parte inferior yo puedo cambiar de color y van a ser colores sólidos por ejemplo y morado ya voy a voy a crear 4 4 de estos nuevas diapositivas voy a presionar 4 veces una quinta por si acaso y ahí está cuantas diapositivas tengo patricia cuantas diapositivas tengo 6 patricias cambiaremos 6 yo pensé que patricia había cambiado de voz 6 no se juegan así conmigo 6 diapositivas ya está a ver miren estando en esa parte miren estando en esa parte entonces voy a ir acá a la opción que me dice sólido no voy a hacer un clip ahí en sólido y acá tengo toda la variedad de colores es más si a ustedes no les gusta esta variedad de colores puedo ir aquí donde dice más colores ya miren he ido en la opción que dice más colores y ahí puedo escoger el color que yo desee o puedo personalizarlo miren voy a personalizar los colores en este botón acá voy a presionar ese botón listo una vez personalizarlo una vez posicionado primero lo que elijo es el color por ejemplo que de este azul que gama de azul quieres clarito en la parte de abajo se va colocando no más oscuro hasta llegar a negro por ejemplo yo quiero una gama una gama de este color listo presiono aceptar y miren la página porque se ha pintado este color porque se pintó este porque no se ha pintado este o este porque este es el que está seleccionado como me he equivocado presiono control z varias veces ya para que se corrija vamos a presionar a ver ahí ahí no quiere corregir ahí esta vez he presionado control z y se ha corregido control y y otra vez vuelvo a ese estado pero para corregir si no quiero utilizar nada simplemente quiero que esté corregido nada más ahí me voy a color y le puedo poner color blanco no al poner el color blanco ya está eso en relleno ya pero tengo que seleccionar ahí está un color en relleno vamos a otra diapositiva vamos a la otra diapositiva relleno con degradado hago un clip en relleno con degradado y mira cómo se pinta relleno con degradado aquí el de riego con degradado vamos a utilizar un degradado distinto por ejemplo vamos a utilizar vamos a utilizar este vamos a utilizar este vamos a utilizar este relleno con degradado si ustedes observan la opción que está tomando acá la opción que está tomando es radial ah o sea que si yo coloco otra opción que no sea radial por ejemplo rectángulo camino camino sombra de título atentos con esa forma no sombra de título control z control z regresa a su estado anterior listo otra opción de degradado es que miren me voy estoy aquí en degradado sombra de título y en la parte de abajo miren aparecen varias opciones una de esas opciones por ejemplo teniendo en cuenta eso es que yo lo puedo hacer mira acá a ese dibujito a ese donde está porque este no está seleccionado sino este estando seleccionado vamos a irnos acá al tachito de pintura le vamos a poner amarillo un amarillo más oscuro ya miren cómo le he puesto amarillo listo entonces estando ahí vamos a dejarlo en esa opción miren cómo hemos cambiado hemos cambiado todito para completar voy a hacer un clip en la tercera y estando en la tercera opción le voy a poner textura estando aquí en esta parte miren vamos a arreglar un poquito más listo a ver estamos ahora relleno con textura de imagen puedo hacer un clip acá y escoger uno de estos puedo hacer un poquito transparente si deseo todo transparente o parcialmente transparente listo y selecciono todos todo se va a convertir si presiono control z otra vez va a regresar como estaba antes le ponemos simplemente esa textura y ya está vamos al número 4 trama relleno de trama es de esa forma ¿no? de esa forma se va a pintar acá por ejemplo listo puedo utilizar cualquiera no se olvide de utilizar ahí me he equivocado control z el control z es para regresar al último trabajo que hemos tenido ahí tengo 3 vamos por el cuarto me olvidé el textura no este no este le vamos a poner le vamos a poner este listo ahora sí vamos por el 5 y hemos hecho sólido ¿sí? que es este y hemos hecho degradado que es este y hemos hecho con imagen que es este ¿y qué te faltaría? listo ocultar gráfico fondo ocultar gráfico de fondo hemos hecho relleno con trama sí hay que ocultar al gráfico del fondo cuando hagamos una cuando hagamos cuando hagamos animaciones vamos a ver mira acuerde decir esto que me está pidiendo la opción que yo pueda cambiar ¿no? tenemos estas opciones cuatro opciones que están ahí y también las tienen que hacer ustedes mejoren esto y hagan cuatro opciones que están ahí ¿ya? simplemente con esto cerramos y ya a ver hagan los cuatro los cuatro fondos me dicen cualquier cosa a ver o un o o o o o Gracias. El que termina me avisen, ponen ahí, ya terminé. Ya terminé, profesor. Pon en el chat del Zoom, ya terminé. Gracias. 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 Y más terminó. Listo. A ver, empecemos. ¿Quién dice ya terminó? A ver, Brenda. Está lento. Cristian. Perdón, Brenda, perdón. Cristian. Profesor, me estaba llamando para... No, 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 pensé que habías escrito ya terminé. Ah, también he terminado. En el chat tienen que colocar ya terminé. Para poderles revisar. Eso es. Ya creo que con eso no hay problema. ¿Quién sigue? Cristian. Sí, profesor, yo presente. Ya. Clarice. Listo. Listo. Listo, muy bien. Uy, ¿qué pasaba? ¿Y San Gladys? ¿Quién presentó Gladys, no? Sí, profesor, ya lo revisó. Ya, Rubén. Presente, profesor. Comparte. Comparte. ¿Se puede ver? Y listo. Excelente, Rubén. Pues una ayudadita, por favor. ¿Cómo me salgo de compartir? En la parte de arriba. ¿Qué le aprieto? Este... ¿Ya salí? Ajá, ya salía. No, gracias, profesor. Gracias. ¿Qué hará? Carolina. ¿Qué hará? Listo. A ver, ¿qué hará? Listo, ¿qué hará? Muy bien. Adrián. Pero ahí estaba. ¿Qué hemos hecho? Ya. Profesor hizo cuatro. No, pero el segundo no está bien, porque no está parecido al que hemos dicho. Ah, ¿era igual hacer lo que usted o era cada uno que gustaba su modelo? Nicole. Sí, pero no se parecen nada a lo que hemos hecho. ¿No? Sí, pero no se parecen nada a lo que hemos hecho. Sí, pero no se parecen nada a lo que hemos hecho. No, no se parecen nada a lo que hemos hecho. No se parecen nada a lo que hemos hecho. Gracias.